En una verdadera hazaña que entrega terneros destetos de hasta 60 kilos de peso más que sus vecinos, se ha convertido el trabajo que desarrolla la finca La Estrella, ubicada en el municipio de San Sebastián de Buenavista, y que según su propietario se debe a la forma particular de destete que evita la ruptura brusca de la relación entre la vaca y la cría. Estamos vendiendo terneros de 250 kilos y de 260. Si usted lo coge de un solo, el ternero va a sufrir. Y aquí se ha comprado ternero que se lo quitan a la madre para venderlo. Son terneros acostumbrados a estar todo el día con la madre, y ese ternero el primer mes que lo coge lo separa entonces del caso. Indican los propietarios de la finca que además de obtener ganancias óptimas de peso, con la práctica del destete regulado también han visto repercusiones, sobre todo en la mansedumbre de los animales. En otro ato de ganado cebopuro donde no se realiza este tipo de destete, que se convierte en una estrategia de amansamiento por su cercanía diaria entre animales y operarios, sería incluso imposible tocar a los bovinos a través de la cerca, debido a su nerviosismo e intranquilidad constantes propios de la raza. Así, mientras sus vecinos se paran de choque, los terneros de las vacas cuando estos han cumplido los ocho meses de vida, en la finca La Estrella los animales con esta misma edad ya han pasado paulatinamente por tres etapas diferentes de distanciamiento, y son la primera hasta los tres meses de vida, la segunda etapa hasta los seis meses, y la tercera hasta el destete definitivo, el cual se realiza a los 240 días de nacimiento de cada una de las crías. La primera semana de vida los terneros permanecen únicamente en el corral, y su alimento es exclusivamente el calostro, es decir, la leche que les brinde la vaca. El ternero se queda aquí, y la vaca la suelta uno para el potrero, a las dos o tres de la tarde recogen la vaca y ponen a amantar el ternero, y el día siguiente lo ponen a amantar temprano en la mañana. Por tratarse de ganadería intensiva, los lotes tanto de hembras como de terneros se separan de acuerdo a esas mismas etapas que se determinan por la edad de las crías, y en ese mismo orden van ingresando al establo para realizarles el ordeño diario. El primer lote a las dos de la tarde, el segundo lo van a coger a las diez u once de la mañana, separados de las madres. Ellos se echan juntos al potrero, y a las diez de la mañana o once de la mañana los separan por unas vueltas especiales. La meta es que los encuentros de las crías con sus madres sean de entre media hora y 120 minutos por día. Esos tiempos se van reduciendo paulatinamente. A medida que van creciendo, se les va cortando el tiempo de estar justo, porque inicialmente aquí maman dos veces en el día, ahora en la mañana y por la tarde. Cuando los terneros cumplen los tres meses, el encuentro con las madres será únicamente de una sola vez por día. El objetivo es estimular el desarrollo fermentativo propio del sistema digestivo de los rumiantes. Uno con hambre se ve obligado a rebocar, y él está con la mamá, está pendiente a chupar, a chupar, pero si usted lo separa de la madre, que ya no se ve obligado a consumir pasto. La disciplina en el cumplimiento de horarios de ordeño cada 24 horas y de separación de vacas y crías es prerequisito para que el método entregue los resultados esperados. Si comenzara a ordeñar desde la primera vez a las cinco de la mañana, lo más exacto que sea, a las cinco de la mañana, porque si usted me va a variar, mañana me ordeña a las seis, el ganado va a, ese día aumenta una amiguita, va a aumentar. Y si pasa mañana, viene, y me ordeña a las cuatro de la mañana, ese día baja. Se acostumbran a cogerlo a las dos de la tarde, a esa hora tienen que salir a buscar los terneros para separarlos de las madres a las dos de la tarde. Porque si me los van a coger a las tres, ese ganado baja, el día siguiente. Y a lo contrario, si me lo cogen a la una, o a las once, se ganó aumento el día siguiente. En la primera etapa de vida, los terneros permanecen con las vacas también en los potreros. En la segunda y tercera, pastorean en potreros separados y se encuentran únicamente a la hora del orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!